Mi kiosco, un mundo para TIC presenta Gente TIC Para la comunidad de Nazarete, en el Amazonas, es difícil conseguir pan de buena calidad debido a las distancias y a la falta de herramientas. Diomedes Laulate, el protagonista de esta historia, decidió crear su propia panadería estudiando este arte en el SENA, logrando culminar sus estudios con la llegada del kiosco Vive Digital. Pues gracias a la tecnología creció mi proyecto, porque me fortalecí a base de ella. Entonces, a base de la tecnología, pues, me sirvió mucho y ahora quiero fortalecer eso. Internet a un paso de tu casa. Diomedes Laulate es una persona que tiene mucha capacidad con sus ideas de negocios y asistiendo cuatro horas diarias al kiosco, él ha podido difundir sus conocimientos a través de biotutoriales. Yo, como gestor del kiosco Vive Digital, he tenido el apoyo e invitándole a cómo hacer nuevos productos de buena calidad a través del kiosco Vive Digital. Gracias a las habilidades tecnológicas que aprendió en el kiosco Vive Digital, Diomedes es más productivo. Está publicando información de su panadería en la web, aumentando sus ventas e invitando a nuevos clientes a conocer sus productos. Al futuro quiero seguir y fortalecer la que es la panadería de acá, de la comunidad, y así lograr sacar más a fondo mi futuro. Le agradezco mucho al kiosco Vive Digital por darme la oportunidad de como yo salir con mi negocio adelante. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital!